Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estamos de after. Ahí está el after, claro que sí. El after del after del after. Bueno, tres días de laburo, chicos. Vamos a comenzar con un poquito... No sé qué día vamos a comenzar. No sé qué día vamos a comenzar hoy. Vamos a hablar un poco, primera parte de la historia de Ministry of Sam. Super club. ¡Qué buen club! Antes que todo, la prende. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchás de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y den like. Bye. Y vamos a hablar con la presión que es... No, no, no voy a decir nada, esa porquería, tipo. Así que tal. Vamos a arrancar con este club mítico. Super club. La gente decía, ¿cuándo vas a hacer un video, miren eso? Nunca. Pero ahora lo vamos a hacer porque... Bueno, está, sí, porque... Porque somos buenos. Porque somos buenos y necesitamos suscriptores. Yo sé que ustedes quieren hablar de eso. Vamos a ver de qué tengo acá. Papel higiénico. Bien. Como siempre, always. Vamos a hablar un poquito de Ministry of Sound. Qué glamour con el papel higiénico. Ministry of Sound, que es uno de los clubes nocturnos más famosos del mundo. Obviamente, la música electrónica, señores. Sí, sí, sí. Hoy tuve una temática sobre gente que ponemos sobre cosas y me preguntan, ¿música electrónica? No, Malambo va a ser. Claro que señor. ¿Existe el Malambo electrónico? Existe el Malambo electrónico. Recientemente ha alcanzado el sexto puesto en la lista de 100, obviamente, de la lista de los clubs. Es DJ Max siempre ese tipo de cosas. Es DJ Max. No solamente podés votar por tu DJ, sino que también podés votar por los clubs dentro de Ministry of Sound, o el que quieras, en realidad, porque hay una lista. Estuvo Ovo en un año como especial acá. Claro. Hace como cuatro años, lo que lo comentamos. Sí, sí. No estuvo en el listado. Estuvo como el extra ese. El extra. Ovo. Aparte, hay dos rankings. Está el ranking mundial. Sí. Y después también está el ranking de solamente clubs británicos, que ahí sí entran un montón de gente. Ahí sí. De Gatering. Y ese tipo de boliche están dos ahí. Dos, dos. Bueno, el Mirror Sound fue fundado por Jamie Palumbo, así como suena. Y Humbley Waterhouse. Waterhouse. Y el DJ Justin Bergkamp. No es Bergkamp. Lo tomé. Inicialmente no es Bergkamp, digo, pero caramba, no era Bergkamp. 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 Ahí va. Perfecto. Bueno, ¿cómo comenzó esto, Gonzalo? ¿De dónde se dio el Ministries? Bueno, Ministry of Sound, por supuesto, como somos seres históricos y sociales, comenzó como una idea de Justin Bergkamp, inspirado en el Paradise Garage de New York. Otro día hablaremos de Paradise Garage, que obviamente tiene muchos famosos tocando ahí adentro. Bueno, el tipo fue ahí y dijo. Qué chorea esta idea. Él lo describió como un club increíble, que tenía luces, oscuridad, música, silencio, todo lo que querías y mucho más. Así que Bergkamp se propuso crear el primer club de Londres dedicado a la música house estadounidenses. No, no, porque no llegaba. No, no. No llegaba. Hay cosas que no llegan, señores. Obviamente que las cosas no llegan todo el tiempo. Ustedes piensan, todo llegaba antes. No. Incluso hoy en día hay cosas que no llegan. No, no, porque incluso dentro de Londres, porque dentro de los clubes británicos que había, no en Londres, sino en otras ciudades, sí estaba llegando el house, pero no a Londres todavía. Así que fue el primero dedicado al house estadounidense. Así que, bueno, Bergkamp comentó que el concepto real de Amir Susam era simple. Lo primero que los locos decidieron, este tipo decidió, dijo, no vamos a hacer lo que hace todo el mundo, que es primero la estética, después las luces y lo último el sonido. No, él cambia ese concepto y lo primero que hace es el sistema de sonido 100%. Aunque se gastaran platales, raudales de plata, el tipo hacía eso. Luego venían las luces, que eran también muy importantes para él. Pero no tanto como el sonido. Lo que me decían llamaba Amir Susam. Después le vamos a decir por qué Amir Susam, no es por lo que ustedes se imaginan por el sonido, viene por otra cosa. Y luego, ahí sí venía la estética, que él quería algo como el Parades Garage, porque estaba recolgando con él. Estaba, y por supuesto, el Parades Garage tenía un sistema de sonido hecho a medida. Por eso entonces se gastaron 500.000 libras en aquel momento. Total. Que era, digamos, alrededor de cuando se empezó a hacer toda la idea del club, 1990, antes de la inauguración. Imagínense, medio millón de libras en el año 1990. Más o menos, era una fortuna. Y aparte, nuevamente gastaron esa plata en insonorizar todo el club. Porque el tipo, en realidad, a ver, lo hicieron con magnesita, porque el tipo lo que quería era poder tener el volumen a toda candela. Sí. Y aparte lo probó. Lo probó a 156 decibeles. ¿Nada? En sí. Casi un avión. Casi un avión. Casi un avión. Y era justamente probarlo si los vecinos se quejaban. ¿Están? Cuando no se quejaron. Herman conoce a James Palumbo, que en ese momento trabajaba en finanzas inmobiliarias, porque vieron que hay que conocer gente por todos lados. Por parte de Humphrey Waterhouse, para realizar el concepto. El sitio, un garage de autobuses en desuso. En desuso. En Elephant and Castle, que es al sureste, no fuera ya en las afueras de la nación. En el mismo centro. Ahí va. En el lugar donde se llama City of Westminster, que es el puro centro. Sí. Elephant and Castle es uno de esos barrios adentro del lugar. Bueno, el club albio el 21 de septiembre de 1991 y han permanecido en ese lugar hasta ahora. Que han tenido montones de problemas. El club amenazó que cerraba, que no cerraba. Pero ¿qué pasa? Tienen un problema con la parte de la construcción. Ese es el tema. Entre toda la movida tiene un problema con el tema de la construcción. Y hay unos edificios enfrente que tienen que hacer reformas. Y claro, tienen que romper parte del club. Y lo que dicen, no, no. Entonces vamos a cerrar. Estaban así. Estuvieron peleando, peleando. Hasta creo que en el 2016 dijeron, vamos a firmar con el Estado. Luego que hicieron una campaña. Hicieron una campaña con, nos cierran el club. Nos cierran el club. Nos cierran el club. Y bueno, la gente dijo, eh, nos cierran el club. Y entonces hicieron ahí una firmata de, bueno, che, ustedes no pueden hacer el club de lo que quieran. Pero no rompan la parte de afuera. ¿Está? Adentro de lo que quieran. Pero afuera no pueden destruir. Que hay un elefante rojo y todo. No sé. Gonzalo fue ahí particularmente. Claro. Lo que sucede es que, al ser, por más que no estén en uso, es un edificio histórico. Claro. Y como ustedes saben, los europeos. Acá también. Acá también. Se guarda hasta el último ladrillo. Para permitirte abrir un agujero en una pared. Es un trámite que puede demorarte años. Muy complicado. Es muy complicado porque es parte del patrimonio histórico y es una ciudad que lleva centenares de años ahí. O sea que, para sacarte una teja, un azulejo, hay que pedir permiso. Es muy complicado. Bueno, el nombre, el nombre, pasaron por tres, cuatro nombres y no se decían. Y Abraham lo que decían fue que, enfrente. Hasta el edificio principal de mi estilo de defensa. Exactamente. Mi estilo de defensa. Nos centramos en el sonido. Traca. Por eso le dije en un día todo que voy con el sonido. Realmente. No, no, no. No veo de defensa al frente. Así que, bueno, de ahí sale el Ministry of Sound. Sale de enfrente. Exactamente. Así que, bueno, abre. Los sets de apertura son de los DJs estadounidenses de House y Garage, que son Larry Levan. Sí. Mítico Larry Levan. David Morales. David Morales, un capo. Roger Sánchez. Roger Sánchez. Tony Humphreys. Sí. Y, por supuesto, debería estar el local, Paul Oakenfold. Este hombre fue a verlo también acá. Lo fuimos a ver a Paul Oakenfold. Paul saludamos. Vos fuiste a saludar. Lo saludamos. Te saludamos al señor Paul Oakenfold. En realidad, a Paul Oakenfold lo vi tres veces. Es verdad. Yo me desenojado. En directo. No, no, no. Solamente en el 2008 con la gira de Madonna. La gira de Madonna estaba quemadísimo, Gonzalo. Porque pasó una música. Qué música fea que pasaba, ¿no? Pero la primera vez que lo escuché a Oakenfold en directo fue en la fiesta de San Valentín en la edición Ruling dentro del Ministry of Sound junto a otra gente. Esa gente, ustedes son de España, pero desde acá, de Latinoamérica, ya cuesta, dispárate. Y Gonzalo fue uno de esos tocados por la magia de la vida y que pudo ir a Inglaterra. Trabajando, trabajando, como hace mucha gente. Otra gente no, pero bueno, Gonzalo hizo trabajando. Y bueno, y pudo ir a Inglaterra. Y uno de esos gustos que se dio es, me fui a Minitro Sound y me lo echó en la cara así. Bah, toma. Me fui a Minitro Sound y vos, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Fui acá, abajo, en Piedra Alta. No, qué importa. Fui a Minitro Sound. Entonces está. Todo un tema eso, Gonzalo. ¿Te gustó? Estuvo muy buena la experiencia del club. Tiene cuatro salas diferenciadas. Entonces tenés una que es la nave principal, que es la de 600 personas, que se llama The Box. The Box, sí. Hay otras salas que son las más chicas dentro del club. Y hay tres noches del club a la semana. Los viernes, que están con la marca Lock and Load de Gallery. Que esa fue una muy buena innovación. La fiesta de Gallery volvió, digamos, a tener un lugar físico. Porque si bien estaba el club de Gallery cuando cerró, bueno, volvieron y volvieron. On the street. Y volvieron con unos lineups, que madre mía. Que es principalmente música trans y progresive y todo lo que se te ocurra. Hasta acá, Daniel. Acá de ido ahí. Los sábados tenemos una serie de noches del club que se llama principalmente Music in My House. Sí. Y en el 2006, incluyeron a... 2016. Perdón. En el 2016, incluyeron a Defected, Glitterbox, Rinse FM, Hospitality y Together. Esas son fiestas entonces que tienen su ciclo mensual. Y bueno, los martes el club organiza una decisión de estudiantil. Exactamente. Está muy loco. Llamada Milkshake, establecida desde el 2002. Y bueno, todo continúa hasta hoy en día. Sí, sí, sí. No se olviden también que, como todo club londinense, también hace lo que se llama Private Hire. O sea, si vos querés mandarte una fiesta privada, no tenés más que contratarte por un email o con la gente. Chicos, miren, quiero reservar para hacer una fiesta. Pero no me pasa por acá. Pero no me pasa por acá. Bueno, el... En todos los clubes podés reservarte una fiesta privada para el día que quieras. O sea, si querés reservarte una fiesta privada para el sábado, bueno, vas a tener que pagar unos buenos... Dineraco. Unas pesetas. Bueno, en días de semana... Una cosa que le había apuntado a Gonzalo en su momento cuando fue... Yo había leído... Leo revistas. Obviamente. Leo revistas como antes y en ese momento había rememorado unas revistas viejas. Creo que eran las tracks, si no me equivoco. Gonzalo tiene una, creo, por acá tirada. Y en la recepción vamos a poner las revistas nosotros para que las vean. Pero ahora no. Ahora están en mi casa. Entonces, lo que había visto era que en un momento con el tema de las drogas, con el tema de las drogas, la gente encajada, tipo, no tomaba agua. Entonces, obligaron en un momento a poner como unas... No sé cómo decirlo, pero como unas cañillas de agua en el club. En realidad, el tema del agua... Fue todo muy particular eso. Yo lo había leído y me llamó mucho la atención eso. En realidad, por ejemplo, yo cuando visité el club, el tema del agua no era ningún problema. Porque tenían varios sistemas de venta. Ahí eran otras drogas en esa época. Habían varios sistemas de venta de agua y de las bebidas. Podías irte a la barra, que aparte la barra estaba especialmente acondicionada porque era una barra anchísima, donde vos podías bailar y te servirían los tragos a través de las piernas de la gente que bailaba. Eso tiene onda. Acá también pasó. Es una mugre la barra después, se los digo. Yo viví eso. Yo viví eso. Bueno, después tenemos también el sistema de venta de agua mineral en botella. Y después tenías uno que eran unos jugos que venían congelados. Y había una chica que venía repartiéndolos. ¿Sería? Sí, una libra costaban solamente y te los tomabas así, en un juguito así, largo así, en un envase de plástico. Era como los boom, una cosa así. Una cosa así. Acá había unos juegos que venían con unos ayer, como de gel, asquerosos. Era algo como eso. Pero la verdad que es una experiencia divertidísima. Hice poca cola porque acuérdense que en todos los clubes en Europa van a tener que hacer cola a la entrada. Sí, es cierto. A menos que tenga la tarjeta. Hay tarjetas en el club. Pero también siempre te advierten cuando vas a comprar la entrada y en los flyers. Prepárate para hacer cola. Llega temprano porque vas a tener que hacer cola para entrar. Comprá la entrada antes. La gente compra la entrada antes en esos países. Claro que sí. No la compra en el momento. La entrada antes para hacerle más barata. Sí. Así que. Y también podés tener tú, me merecía, podés afiliarte. Y tenés noches con descuento, algún que otro beneficio. Todo variando. Y antes tenías la revistita del Ministry of Sound. Después pasó la edición digital y demás. Y ahora tenés el sitio web. Sí, estamos justo pichando León. Porque en realidad la historia que hay en el sitio web, en el inglés, es muy cortita. Sí, totalmente. Y tuvimos que buscar un poquito más de historia. Ahí va. Bueno, y había pasado esto en el Ministry. Una de las cosas que pasaba era justamente que habían sido obligados por el ayuntamiento a poner canillitas de agua. Pero estamos hablando hace años. Sí. Antes de la gente empezar a partirse. Mirá, yo creo que en realidad, por eso, en aquel momento ya era algo común. Me pareció tan raro eso en ese momento. Sí, no, no, no. Y ahora, en este momento, yo estoy intentando hacer que Chrome funcione como debe. Aparte de eso, bueno, obviamente, hoy no vamos a... Esta es la parte uno. Espero que haya quedado clara mi voz. Hablo rápido hoy. Sí, me van a decir, habla rápido, se lo entiende mucho. Claro que sí, hoy sí. Esperen que esto es televisión verdad. Entonces, yo pongo este acá y ahí vengan. Ahora sí. Ahora sí les vamos a mostrar qué es lo que tenemos del club. Claro, ahí va. Ahora está cerrado. Esta es la historia, la real realidad. Esto es la real realidad. No, importante. Cuando venimos de los días que estamos fulminados, olvídense. Yo hablo como pedo y Gonzalo está hecho un mutante. Y bueno, vamos a mostrarles también un poquito de las lindas fotos. También saben que tienen mesitas VIP. Miren. Sí. Para la realidad, ahora no se puede hacer todo eso. No, no, no. Ahora no. No, aparte tienen que estar con tapabocas esas mujeres, por lo menos. Pero fíjense que pueden alquilarse su mesita directamente en el Ministry of Sound, si quieren, para tener un lugar dedicado. Y si no, pueden estar parados como todo el mundo, como Juan Pueblo. A ver, cosa importante. Hoy no vamos a hablar ni de la radio. No, no, no. Ni de los discos. Eso viene en la segunda parte de la historia. Claro. ¿Vieron eso que entran en el Expreso? No, chiqui, no. Las entradas VIP, sí. Tenés entradas separadas. Pero si no, por eso siempre les avisamos cuando vayan a algún club en Europa y toda la gente que va de turismo, vayan temprano. No se les ocurra caer tarde porque la gente allá sale temprano. Bueno, después si van a donde quieras, hay fiestas en after, que son fantásticas. Pero sí, siempre hay afters. Sí, sí, sí. O sea, el asunto es relajo pero con orden. La gente va con lentes. ¿Eh? A los afters. Claro, sí. Exactamente. Sobre todo, ¿saben donde la tradición de los lentes? En realidad es porque, como ustedes saben, los ingleses aman Ibiza. Cuando abrieron los clubes más grandes, incluidos, por ejemplo, Space, Space era un club de after hours. Entonces, la gente andaba de lentes porque era pleno día. Era pleno día ya. Space abría de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recién después abrieron las sesiones de la noche. Así que me pasé el verano en Ibiza, porque era el momento más barato. Claro. Me vuelvo a Londres o al UK y me sigo con la tradición de ponerme los lentes. Así que, chiquilines, bueno, esto fue la primera parte. Si está muy acelerado, dejen cosas. No me insulten años después, porque está muy acelerado. Estábamos hace tres días, estamos cuatro días trabajando, así que no, no. Dos y dos, miren. Ya está, chiquilines. Nos vemos en la parte 2. Todo va a ir según pongan likes en este video, compartan y hagan todo lo que tienen que hacer. Y comentenles, no insulten. Importantísimo. No pongan el dislike. Hay gente que ni mira el video, pone un dislike a entrada. Mírenlo. Es interesante. Que pasen bien. Chau, chau. Bye. Y después les voy a contar algunos secretos del Ministry of Sound. Sí. Porque la noche fue muy particular. Viene un señor que abre y dice, acá, acá. No, me confundieron con uno. Me confundieron con Dila. Después les cuento cómo. Puedo empezar ahora a trabajar. Todo tiene que ver con un pantalón. Se los explico en la segunda parte. La segunda parte. Que pasen bien. Chau. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.